Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor, juego, silenación Que en la piel tengo el sabor amargo de llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que peguen desde azul sus largas noches de invierno A fuerza de desventuras Tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el récord al camino Soy cantor, soy embustero Me gusta el fuego y el vino Tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la barrea Te vas pensando en volver Eres como una mujer Perfumadita de brea Que señora Que señora Que se quiere Que se conoce y se teme Si un día para mi mal Viene a buscarme la parca Empujad al mar mi barca Con un levante otoñal Y dejad que el temporal Desguace sus alas blancas Y a mí enterradme sin duelo Entre la playa y el cielo Y en la ladera de un monte Más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos Y amarillo a la genista Cerca del mar Porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo La, 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 la Nací en el intervaneo Gracias por ver el video